Este año la Feria Internacional del Libro le dice hola Holanda, sin dejar a un lado a los autores colombianos. Como siempre, las plumas colombianas le darán al público una muestra literaria e intelectual a la medida de nuestros tiempos y de nuestra cultura. Al son del vallenato y el homenaje a Rafael Escalona, a cargo del escritor Daniel Sanper Pizano, empezamos nuestro recorrido por los destacados nacionales para esta versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Dos de nuestros más grandes novelistas presentarán sus obras. Laura Restrepo, la novelista bogotana, presentará su más reciente libro, Pecado, la historia de esta ambigua idea. Un novelista paisa muy querido por los lectores nacionales llega a la Feria con el Expreso del Sol, un compendio de diez cuentos cargados por el peso de las costumbres. A propósito de las grandes celebraciones alrededor de Cervantes y Shakespeare, Juan Gabriel Vázquez, el escritor bogotano, nos propone inspirarnos en aquellos dos grandes de las letras. Y Claudia Palacios, la periodista vallecaucana, mostrará que Colombia es muchísimo más diversa de lo que imaginamos con su obra Perdonar lo imperdonable. Otros autores, menos conocidos pero no por ello menos talentosos, también marcarán la pauta en la buena literatura colombiana. Enrique Serrano, un novelista apasionado, nos preguntará por qué fracasa Colombia, mientras que Amalia Andrade nos cuenta lo que es cambiar el amor de la vida por otro amor o por otra vida. Y hasta los youtubers colombianos se mezclarán entre las muchas páginas de esta versión de la feria, con Sebastián Villalobos y su YouTuber School. Recuerde que en Colombia, con la Feria del Libro de Bogotá, podemos decir que leer es volar. Gracias. 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 Gracias.